A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football... Su hijo está vivo. ¡Sineth está vivo! Soy yo. Yo soy Sunya. Entonces tú eres mi hermano, ¿no? ¿Te arrepientes de no saltar a jugar al campo, Rocket? Aunque sea el entrenador, sigo siendo un Snow Kid. ¿Qué quieres, Magnus? Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. ¡Eliminadlo! Como suele decirse, los gatos siempre vuelven a donde su amo. Bienvenido a casa, Asineth. ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! Muy bien. Estoy practicando una triangulación y la bomba está en... Tenemos un problema grave. ¿Qué? ¿Les pasa algo a los Snow Kids? Mucho peor que eso. Hay una bomba de multifluido. ¡En Aquilian! Después de todo lo que hemos pasado, por fin estamos aquí. Hoy es el gran día. Aquí ya hemos hecho realidad nuestros sueños dos veces. Aquí, en Estadio Génesis. Todas las miradas de la galaxia se posarán en nosotros de nuevo. Pero vosotros ya sabéis lo que es la presión. Si queremos ganar esta copa, tendremos que vencer a uno de los pocos equipos que nos ha vencido alguna vez en el torneo. El equipo Paradisia. Pero esta va a ser nuestra revancha. Sé que tenemos posibilidades de ganar. Porque vamos a jugar no solo por nosotros mismos, sino también, y eso es lo más importante, por aquellos que nos quieren. Demostradles que merecemos su confianza. Porque dentro de un momento en el césped de Estadio Génesis, seremos nosotros mismos. Porque nosotros somos los Snow Kids. Y vamos a dar todo lo que tenemos. ¡Sí, señor! ¿Algo que añadir, capitana? ¿A qué esperamos? ¡Vamos, cine! ¡Go, Snow, go! Muy bien, vamos allá. Último entrenamiento antes de la final. Transmitiendo a toda la galaxia y más allá. Arcadia Sports. En directo desde el Estadio Génesis. Con ustedes... ...Colly, Barry y Nork. Y Artegore. Sí, por fin estamos aquí, queridos holovidentes. Hoy es la gran final de la Copa Galactic Football que todos hemos estado esperando. Los Snow Kids contra el equipo Paradisia. Y lo menos que podemos decir es que este partido comienza con una tremenda sorpresa. ¿No es así, Nork? En efecto, así es, Collie. Sí, Ned. Sí, han oído correctamente. Sí, Ned se ha incorporado a los Snow Kids. Está en la alineación inicial del equipo y lo lógico sería que jugara. Los Snow Kids sí que saben sorprendernos a todos. ¿Se lo pueden creer? Después de perder en Paradisia, ahora nos asombran fichando a uno de sus más duros rivales. Así se hace, Snow Kids. Superando resentimientos personales y arrinconando viejas rivalidades para lograr la victoria. Eso es un gran equipo. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete al infierno, gato asqueroso. Muy bien. El gato ha salido de paseo. Repito, el gato ha salido de paseo. Corre, gatito. Corre. Muy bien. Nuestro amiguito no debería tardar mucho en llevarnos directamente hasta su amo. Todos los equipos en posición. ¿Qué tal va eso, Clamp? Tengo una pequeña pista para el antimultifluido. ¿Hay novedades de Arch y Norata? Siguen buscando la bomba de multifluido. Esperemos que la encuentren a tiempo. Si no, Aquilian sufrirá el mismo destino que el planeta Sados en la última copa. Y el espíritu puede desaparecer. Y no es precisamente lo que necesitamos. Bennett, ¿alguna novedad de Arch? Es imposible pillar la ubicación exacta de la bomba. Arch y Norata tendrían que acercarse todo lo posible a ella para que yo pudiera localizarla con total exactitud. Bueno, solo nos queda esperar que la pista que tiene Clamp sea buena. Por última vez, decidme qué ha pasado. Puedo saber por los datos que algo ha sucedido. Tiene que ser vuestra culpa. ¿Qué demonios habéis hecho? No he sido yo, ha sido él. No, no he sido yo. Ha sido su culpa. Ha sido tú. No, tú. Era mi Mais Delight. No, era mi Mais Delight. ¡Ya vale! ¡A callar! ¿Qué Mais Delight? ¿Qué tiene que ver Mais Delight con esto? Estábamos discutiendo y sin querer se me calló un poco de Mais Delight sobre las máquinas, pero ha sido culpa de Sidney. Mais Delight. Marc, sé que algo te está fastidiando últimamente. Me lo puedes contar todo si quieres. Soy tu capitana. Pero sobre todo y ante todo, soy tu amiga. Es por Nina. Estuvimos juntos, pero creo que se ha acabado. Ni siquiera puedo verla. Me está evitando. No te preocupes por eso, Marc. Las peleas son normales. El Paradisia soporta una gran presión y el equipo está preparándose para la final a puerta cerrada. No, no es solo eso, tía. Ella decidió no volver a verme antes de todo eso. Y todavía no puedo entender por qué. Alguien le habrá prohibido verte. Imagínate que te cuenta todos los secretos de su equipo. Seguro que no es culpa suya. Concéntrate en el partido, Marc. Verás como al final todo sale bien y podrás volver a verla. ¿Sí? ¿Lo crees de verdad? Estoy convencida. Confía en mí. Y no te preocupes. No tendrás que enfrentarte a ella en el campo. Gracias, tía. Tal vez tenga razón. Debe de ser cosa de mi imaginación. No puedo acostumbrarme. ¡Si Ned ha vuelto con los Snow Kids! ¡Qué asco! Nada. Aunque lo repita mil veces, no me acostumbro. Vale, ya, Micro-Ace. Nosotros no somos los que decidimos. Ya, y otra cosa. ¿Quién dice que va a ser capaz de dominar el espíritu? ¿Maya? Joke, tengo que hablar contigo de Sinead. ¡Adelante, Sinead! ¡Puedes hacerlo! ¡Por la final! ¡Ahora, Sinead! ¡No puedo hacerlo! También fue muy duro para mí, acuérdate. Venga, sé que puedes hacerlo. Tengo plena confianza en ti. Inténtalo de nuevo. May tiene razón. Venga, intentémoslo de nuevo. Damasinbai, sinceramente, ¿tú qué opinas? Aún no tengo los resultados, pero puede percibirse que Sinead tiene un deseo imparable de conseguirlo. Quiere jugar, Rocket. Y yo creo que lo va a lograr. Esperemos que así sea, Damasinbai. Que así sea. Ahora ya lo sabes todo sobre Sinead y sus padres. Los falsos y los verdaderos. Para él nada ha sido fácil. Y después de tomar la decisión de volver a jugar con los Snow Kids, no puedes ser muy duro con él. No puedes rechazarlo. Joke, sé muy bien que vosotros dos no sois tan diferentes. Lo sé, mamá. Lo sé. Está bien, Sinead. Tómate cinco minutos. Anímate, Sinead. Según mis cálculos, estás muy cerca de volver a dominar el espíritu de Aquilio. Sinead. Ven. Tengo que hablar contigo. No te preocupes, May. En el fondo, aunque Joke y Sinead sean rivales, aún son como hermanos. ¿No crees que tenemos cosas mejores que hacer que seguir peleándonos? Sé que tienes razones para odiarme, pero... Estoy de acuerdo contigo, Sinead. Dejemos de pelearnos ya. No tiene sentido. May se fue por mi culpa. No fui justo con ella y a ti te traté muy mal. Tal vez ya no seamos los mejores amigos, pero sé muy bien una cosa. Yo no estaría aquí si no fuera por ti. Nos salvaste la vida a May y a mí en paradisia. Está bien, Joke. Tampoco yo he sido el mejor compañero de la galaxia contigo, lo admito. Pero ahora quiero ser una buena persona. Quiero mejorar en adelante. Ahora tengo una familia y quiero que estén orgullosos de mí. En ese caso, puedes contar conmigo. Tenemos una final que ganar. Ah, Sinead. Pronto dominarás el espíritu. Estoy convencido. Gracias, Joke. Pero no te hagas ilusiones. Yo siempre seré el mejor. ¿Preparado, Sinead? ¡Listos! ¡Hacia el noreste! ¿No es así? Confírmalo, por favor. Sí, tenéis que dirigiros hacia el noreste desde vuestra posición actual. Vete en dirección noreste, Norata. Esto no me gusta nada, Art. Nada de nada. Arcadia. No tenemos ni un momento que perder. Reduce la velocidad. ¿Seguro que sabes cómo se conduce una motonieve? ¿Me tomas el pelo? He visto tantas veces a Rocket conduciendo este aparato que puedo hacerlo sin mirar. Muy bien, estáis cerca. Creo que podré localizar la señal en pocos segundos. Caliente, caliente, colegas. ¡Eh, ya está! ¡Ya tengo la señal! Dirigíos hacia el sur. ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! Esta cosa es asquerosa. ¿Cómo puede nadie beber esto? Ah, el contenido es una porquería. ¿Pero cuál de los ingredientes provocó la reacción? ¡Eh, qué molécula es esa! ¡Qué interesante! Los equipos ya están llegando al Estadio Génesis. El partido está a punto de empezar. Y voy a darles un consejo, queridos holovidentes. ¡No se lo pierdan de ninguna manera! No olvides tus nuevas habilidades, Aito. Te van a resultar muy útiles. No te preocupes, Dama Sinbai. Mantendré los ojos bien abiertos en todo momento. Será lo mejor. Muy bien. Ya sé que normalmente no hago esto, pero quiero deciros unas palabras, Rocket. Adelante, Dama Sinbai. Quiero deciros que esta final, este partido es el partido más importante de vuestras vidas. Ganad este partido, Snowkits, por vosotros y por todos nosotros. ¡Go, Snow, go! ¡Vamos allá! ¡Arriba los Snowkits! ¡Mi primera final en directo! ¡Qué bien! Warren, si los Snowkits ganan, serán mejores que tú, porque tendrán tres copas y tú solo tienes dos. Cierto. Si los Snowkits ganan, entrarán directamente en la historia del Galactic Football. Pero entre nosotros, a mí no me molesta nada, porque se lo merecen. ¿A que sí? ¡Sí! ¡Arriba los Snowkits! Por favor, Sunya, compórtate. Es tu primer partido. ¡Sí! Bueno, espero que esta final no sea tan tumultuosa como las anteriores y que la seguridad sea... Estamos en alerta máxima, a su excelencia. Muy bien. Allá vamos. Concentraos bien. Nada nos va a detener. No hables antes de tiempo. Qué bien encontrarte aquí, Jock. Pero esta vez me parece que estás en el equipo perdedor. Esa copa va a acabar en nuestras manos. Venga, chicas. Dejad de soñar. Paradisia fue un jueguecito. Pero esto... Esto es la realidad. Se han terminado las vacaciones. Cuida los pantalones. No vaya a ser que los vuelvas a perder. ¡Ah! 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 Y llegó el momento que estábamos esperando, queridos solosidentes. Los dos equipos salen al campo para disputar la final. Los jugadores están listos para la contienda. Excepto Aito, que como siempre está medio dormido. Por fin, voy a dar el último paso. Pronto toda la galaxia estará a mis pies. ¿Estás bien, Siné? No estés tan tenso. Todo va a salir bien. Lo sé. Pero estoy sintiendo algo realmente extraño. Y no sé lo que es. No te preocupes, Siné. Es solo pánico escénico. Y bien, Bennett. ¿Qué hacemos ahora? Vale. Muy bien, troncos. Según mis cálculos, ahora mismo deberíais estar justo delante del sitio donde está escondida la bomba. No, no puede ser. Por todas las galaxias. Es tu academia, Arch. El adiós. La bomba. ¡Gracias! Es increíble. Es mucho más potente que antes. Bueno, tengo que decir que nunca había sucedido nada parecido en el Galactic Football, Collie. Y tendrá que realizarse un nuevo saque con otros dos delanteros diferentes, que serán Nina 8 y Mark. Lo siento mucho, Mark. No podíamos preverlo. Ambos jugadores toman sus posiciones sin siquiera mirarse a la cara. Sí, señor. Está claro que pasan olímpicamente el uno del otro. ¡Impresionante! Nina 8 ha sorprendido a Mark con su salto y este tendrá que salir tras ella con el espíritu de Aquiliana. Pero... ¡Es asombroso! ¡Ha conseguido alcanzarla! Ahora sí que ha empezado el partido. ¿Quién será el vencedor? Permanece atento a tu pantalla, querido lo vidente, y lo sabrás. Ah, esto es imposible. Es más difícil que buscar una aguja en un pajar. Muy bien. Ya he localizado su situación. Arch, si puedes enviarme un plano de trañado de tu academia de Aquilian, tal vez pueda triangular su posición con mis datos. Un plano de la academia. En mi despacho. ¡Atención, Sony! El Robogato ha entrado en un astrohangar privado, en la sección 7, nivel B. Repito, sección 7, nivel B. A las posiciones de combate, piratas, dividíos en dos grupos. El primer grupo, Alpha, que se dirige a la entrada del astrohangar. El segundo grupo, Tormenta, embarcad en la Black Manta para evitar que escapen de Génesis por aire. El hombre que debemos interceptar, Harris, es la mayor amenaza que ha conocido la galaxia. Recordad su cara. Y no olvidéis que esta es la batalla más importante que hemos librado nunca. Bien, el grupo Alpha conmigo. ¡Vamos! Magnus. Tú no tienes por qué venir. ¡Cállate! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Quieres que Magnus Blade se pierda esto? Yo tengo cuentas que arreglar con ese Harris. Será como en los viejos tiempos. Arty ha escaneado la nave. Harris va en ella con unos cuantos contenedores de un líquido desconocido. Ya te imaginas lo que puede ser. Pero el antimultifluido no está listo aún, aunque he encontrado el ingrediente que faltaba. Casi lo tengo. Me faltan solo unos detalles. No tenemos tiempo que perder, Clamp. En cuanto tengas algo, envía tu robot al astrohangar de la sección 7, nivel B. De acuerdo, Sony. Ya está. Plano enviado, Bennett. Ahora te toca a ti. Ahora deberíais estar justo encima de la bomba. Pero aquí no hay nada, Bennett. Ya lo hemos registrado todo. El sótano. Y el marcador continúa cero a cero. ¡Aito, este no es el momento de relajarse! ¡Aito! ¡Eh, Aito! ¡Aito! ¡Despierta! Perdón. Sí. ¿Qué? ¡Gol del equipo paradisia! ¡Gol de Nina 8! ¡Uh, sí! ¡Vaya golazo, Nina! No me lo puedo creer, Aito. Presta atención. Bueno, no os preocupéis, estamos en la final. No vamos a rendirnos. ¡No vamos a rendirnos! Aquí está. Vaya, es un poco más grande de lo que pensaba. ¡Bennett, hemos encontrado la bomba! ¡Eliminación! 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 ¡Atrás, Norata! ¡Norata! ¡Eliminación! ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay algún problema? ¡Arch! ¡Arch! En el próximo capítulo de Galactic Football vamos a ganar esta copa. ¡La galaxia será mía! ¡No podréis detenerme! ¡No podréis detenerme!